Muy buen día para todos traders, en esta oportunidad vamos a realizar el resumen correspondiente a la semana del 29 de junio al 3 de julio, fecha festiva por lo menos para los bancos en celebración del día de la independencia para el 4 de julio. Entonces inicialmente nos encontramos dentro del gráfico del petróleo, una temporalidad de 5 minutos. Tengo únicamente en este gráfico lo que es el volumen y el indicador que me muestra máximos y mínimos de la zona europea asiática y de la zona americana. Entonces, para esta semana habíamos dejado algunos niveles de interés institucional para los mercados del petróleo, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Oro. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó sobre esas zonas. Sería bueno entonces que ustedes miren ese video que realmente es muy corto y que verifiquen que efectivamente estos sí fueron los niveles que nosotros dejamos. Inicialmente entonces tendríamos un movimiento el lunes, movimiento alcista inició el mercado. Como pueden ver hubo una gran facilidad del mercado de irse al alza. Si ven el retroceso no es tan contundente. La inclinación también nos dice muchísimo. Miren la pendiente de la subida y miren cómo el mercado en el momento que intenta retroceder retrocede mucho más suave. Entonces para ese día por supuesto que tendríamos mucha fuerza alcista, tendríamos muchas mejores oportunidades de ir en largo para el mercado del petróleo. Voy a ampliar un poco el gráfico y efectivamente las zonas marcadas fueron muy interesantes. Como pueden ver acá tuvimos esa resistencia en primer lugar y posteriormente se convierte en soporte para el mercado continuar con esta pendiente y posteriormente viene el mercado a testear la zona de 39.79 aproximadamente para detenerse y empezarnos a dar un movimiento muy interesante. Miren el precio mínimo encargado del máximo viene siendo esta zona que tengo por acá. Como teoría de la acción del precio podríamos decir que cuando el precio nos traspasa este nivel entonces ya estaríamos pensando no en largos sino entrar en cortos. ¿Qué fue lo que sucedió durante la jornada asiática europea el día martes? Posteriormente encontramos una maniobra de manipulación muy interesante justo sobre el mínimo de la jornada europea en donde posterior a ese movimiento lo que tuvimos fue una ruptura de ese máximo correspondiente al último mínimo una llegada en doble piso y por supuesto que una facilidad entonces ya de los movimientos en largo nuevamente como lo tuvimos el día lunes. Miren cómo se inclina el mercado en esta zona, cuánto se demora y cuánto le cuesta retroceder. Tuvimos muchísimos más movimientos acompañados de volumen hacia arriba que retrocediendo. Posteriormente entonces el precio nos elimina el punto de control y nos deja un rango muy amplio. Básicamente desde esta zona hasta este nivel de precio. Miren cómo testeó nuevamente el precio marcado, el precio 39. Nos deja toda esta zona en donde nosotros normalmente lo que hacemos es dejar las manos quietas. Nosotros operamos cuando hay tendencias definidas tratamos de hacer las operativas siempre en ese tipo de mercados. Cuando el mercado rompe este movimiento da un poco más de claridad entonces para haber ingresado en movimientos en largo. Posteriormente el mercado nuevamente de una manera muy similar en la jornada europea nos deja casi este mismo rango. Miren nos deja casi el mismo rango desde esta zona desde este precio hasta el mínimo que deja que viene siendo casi el mismo. Y efectivamente para el día miércoles el precio no pudo salirse de esa lateralidad. Insisto lo mejor es que nosotros no ingresemos en este tipo de mercados porque se vuelven mercados aleatorios en donde las probabilidades estadísticas de los parámetros de entrada de nuestro plan de trading se vuelve muy inferior. Realmente se vuelve un 50-50 en donde tenemos la misma probabilidad de ganar o de perder y nosotros no estamos en un casino nosotros operamos con probabilidad a nuestro favor. Para el día jueves entonces tuvimos un mercado un poco más favorable a pesar de que en algún momento dado el precio se metió nuevamente dentro de ese rango como lo pueden ver acá. Cuando el precio se mete en el rango podríamos decir que dio facilidad de haber entrado sobre esta zona. Ahora tenemos mínimos mayores y con solo este movimiento se eliminaron todos estos mínimos. Es decir que al precio le costó realmente mucho esta subida y favorecía la verticalidad del precio esta bajada para haber hecho entonces ingresos en corto. La única dificultad de este movimiento en corto era la cercanía que tenía el precio con esta zona de soporte que efectivamente aguantó muy bien el precio. Pero posteriormente nos dio facilidades en haber ingresado en largo sobre estas zonas. Si lo miran bien tendríamos el máximo encargado, el mínimo, el precio viene, testea la zona y se repite el mismo movimiento. Recuerden que nosotros no necesitamos operar todo el tiempo. Nosotros no todos los días tenemos que realizar entradas dentro del mercado. Y eso fue lo que ocurrió para el día de hoy, 3 de julio, en donde los bancos están cerrados. En donde fue un día festivo para los Estados Unidos. Si miran la diferencia de volumen realmente es bastante. Miren el volumen del día jueves y miren el volumen del día viernes. Quiere decir que hubo mucha menor participación por parte de los traders institucionales. Que es a los cuales nosotros pretendemos todo el tiempo seguirles la huella. Aún así vemos por aquí manipulación del mercado mínimo europeo. Bueno esto sería entonces todo para el instrumento del petróleo. Seguimos entonces con el instrumento del Standard & Poor's 500. En donde nos encontramos en un gráfico también en una temporalidad de 5 minutos. Y tenemos marcados por aquí los precios de interés institucional. A donde el precio debería de tener algún tipo de reacción interesante para nosotros poder tomar decisiones. Entonces para el día lunes, para la jornada del día lunes. Tendríamos entonces este primer movimiento en V. Que es un movimiento que no es muy común. Pero en algunas ocasiones se da sobre todo cuando hay muchísimo volumen. Cuando es la apertura de la jornada americana. En esta oportunidad se da el movimiento en V. Se rompe el máximo encargado de este último movimiento bajista. Y nos daría entonces a partir de esta ruptura señales para nosotros haber podido ingresar en largo. Unas más claras que otras por supuesto. Por ejemplo en este caso el precio se apoya sobre el máximo de la sesión europea. Continúa con este movimiento alcista. Posteriormente para el día martes. Para el día martes teníamos entonces un mercado que estaba dentro de un rango. Desde mi punto de vista un poco amplio. Que vendría siendo esta zona. En donde el mercado no se define. No tiene una estructura clara. No tiene una tendencia definida. Pero en el momento en el que el precio rompe ese rango. Estaríamos entonces nosotros esperando incorporarnos. En movimientos a favor de esa ruptura. Como lo pueden ver. Miren. La inclinación de los movimientos alcistas. Y un poco la lentitud de los movimientos de retroceso. Para el día miércoles. Tuvimos entonces. Movimientos un poco bruscos por parte del mercado. Miren. Estábamos pendientes de un pronunciamiento de Donald Trump. Y tendríamos entonces este tipo de mercado. Como lo pueden ver no es una estructura muy clara. Podríamos anticipar que en el. Tanto en la apertura como un poco antes de la apertura de la sesión americana. Teníamos oportunidades en largo. Aprovechándonos un testeo sobre esta zona. Yo personalmente hubiese esperado que. El precio bajara un poco más. Para poder tomar mejores decisiones. En mi caso particular. Suelo trabajar. Suelo trabajar únicamente el instrumento del petróleo. Siempre estoy analizando qué es lo que pasa con el Standard & Poor's 500. Con el Nasdaq y con el oro. Pero bajo mis criterios de plan de trading no los opero en ese momento debido a la alta volatilidad que presentan estos mercados. Entonces estuvimos sobre esta zona. Testeos interesantes para irnos en largo. Y después de eso realmente no hubo mucho. Como lo pueden ver. Se hubiese esperado que el precio rompiera esta zona con decisión. Testeara. Y que hubieran oportunidades en largo sobre esta zona. Sobre este máximo. Si el precio iba a continuar con ese tipo de movimientos. Día jueves. Tuvimos en primer lugar una manipulación sobre el máximo europeo. Como lo pueden ver el precio viene. Testea al máximo europeo. Lo pasa un poco. Y definitivamente. No es capaz de continuar con ese movimiento. Generándonos. Por acá unos volúmenes muy importantes sobre esta zona. Que corresponde a la primera hora europea. Si bien hubiésemos esperado. Incorporarnos en corto. Después de esta. Después de esta ruptura. El precio nos siguió con ese movimiento en cortos. De todas maneras. Hubiera sido una gran oportunidad. Sobre este nivel de precio. Debemos estar de manera permanente pendientes. Cuáles son los puntos de control. Cuáles son los máximos y mínimos. Que el precio nos va mostrando. Que el precio nos va marcando. Y finalmente entonces. Para el día viernes. La misma situación del petróleo. Ausencia de interés institucional en el mercado. Nosotros operamos únicamente. Cuando los institucionales se encuentran en el mercado. Por eso. Para el estándar Ampours 500. El día de hoy. Ninguno de nuestros traders. Estuvo presente. En el mercado realmente. Para el caso del Nasdaq. Nos encontramos nuevamente. En un gráfico de 5 minutos. Con las zonas de interés institucional. Bien marcadas. Como lo pueden ver. Y tuvimos. Inicialmente. Para el día lunes. Movimiento muy similar. Al del estándar Ampours 500. Movimiento en V. En esta oportunidad. El Nasdaq. Se apoya. Sobre ese último movimiento. Muy interesante. Los movimientos en V. Nos dirían. Que hay un cambio definitivo. De la dirección del mercado. Realmente son manipulaciones. Por parte de los traders. Institucionales. La dificultad que tienen. Este tipo de movimientos. Es el riesgo. Porque si medimos una vela. Una vela pequeña. Del Nasdaq. En 5 minutos. Nos da. 450 dólares. De movimiento. Reitero lo que he dicho. En anteriores videos. Nosotros somos traders. Que contamos con cuentas financiadas. Pero no podemos asumir. Riesgos tan elevados. De capital diario. O en intradía. Dependiendo del número de contratos. Que trabaje cada trader. Es el riesgo. ¿Verdad? Y procuramos no superar. Los 130. 150 dólares. De riesgo. Cuando tenemos mercados. Con un VIX tan alto. O con una alta volatilidad. Es mejor. Operar mercados. Por supuesto. Que tengan. O que nos representen. Un menor riesgo. Aún así. El Nasdaq. Para esta oportunidad. Nos estaba ofreciendo. Aquí. Estos movimientos. Alcistas. Que hacia la final. De la sesión. Se estaba repitiendo. El testeo a la zona. Para continuar entonces. Con esos largos. El día martes. El precio definitivamente. Continúa. Con ese. Movimiento alcista. Muy interesante. De una manera muy rápida. Daba oportunidad. De entrar. Luego de esta ruptura. De. El máximo. O el punto de control. El máximo correspondiente. A este mínimo. Y a partir de ese momento. Nos dio otra oportunidad. Sobre esta zona. Para finalmente. Cerrar. En máximos. Para ese día. Día miércoles. Continúa. El precio. Con esa facilidad. Miren ustedes. Miren ustedes. Como cuando el precio. Jala hacia arriba. Lo hace con un ángulo de inclinación. Diferente. A cuando hace los retrocesos. Eso nos da nosotros. Oportunidad. En gráficos menores. A cinco minutos. A poder tomar decisiones. Decisiones. Acertadas. En dejar correr. Un poco más. Los trades. Que van. En favor. De la tendencia general. Del mercado. Si la estructura. Nos está diciendo. En general. Que el precio. Va hacia arriba. Que no le cuesta subir. Podríamos entonces. Nosotros. Esperar. Que las entradas. Que hacemos. En largo. Las podríamos. Dejar correr. Un poco más. Que tal vez. Una oportunidad. En corto. Que el mercado. Este presentando. Por ejemplo. En la jornada europea. Como lo hizo acá. Mercado. Sobre esta zona. Estaba presentando cortos. Muy seguramente. No hubiera llenado. La entrada. Estuvo muy cerca. Pero son entradas. En corto. Que. No nos están mostrando. Esa fuerza. Por lo cual. Entonces. Tenemos que ser. Muy cuidadosos. En proteger. Ese tipo de entradas. Y siempre. Estar esperando. Las entradas. Que nos favorezcan. Más. A nosotros. Para poder. Dejar correr. Esas operaciones. Nuevamente. Oportunidades. En largo. Continúa. El Nasdaq. Haciendo máximos. Históricos. Y sobre. Y sobre esta zona. Y sobre esta zona. Nos hace. Lo que aparentemente. Puede ser. Una manipulación institucional. Con estos volúmenes de apertura. Tan interesantes. En donde se. Llevan el mínimo. O el punto de control. Dando oportunidades en corto. Sobre estas zonas. Pero. Nos siguió avanzando. Tenemos una gran facilidad. Del movimiento de subir. Le cuesta mucho. Da alguna oportunidad. En corto. Reitero entonces. Nuevamente. Para que tengamos en cuenta. El día viernes. No se operó. El día viernes. El volumen fue. Realmente. Muy inferior. A los días normales. Para el caso. En particular. Del oro. Vendríamos entonces. A partir del día lunes. Con movimientos. Muy interesantes. ¿Por qué? Porque. El mercado. Se sostuvo. Dentro de un rango. Lateral. No dio. Como lo pueden ver. Indicaciones claras. De la estructura. Hacia. Arriba. O hacia abajo. Para el día martes. Nos rompe entonces. Esta zona. Se apoya. Posteriormente. En esta. Esta zona. Interés institucional. Aquí también. La había respetado. Inicialmente. Pero la fuerza. Ya era mucha. Como pueden ver. Hubo un gran incremento. Del volumen. Oportunidades. En largo. Realmente. No nos dio. Uno de nuestros traders. Ricardo Bernal. Que es la persona. Que conozco. Que más sabe. Del oro. Que opera. Reiteradamente. Este instrumento. Todos los días. Analizando. Y operando. Este instrumento. Para esta jornada. Entonces. No nos presentó. Entradas. Nuestra estrategia. Se cumple. Tanto. En el. Petróleo. En el estándar. Ampours 500. En el Nasdaq. Así como en el oro. Pero. Por supuesto. Que. De acuerdo a cada criterio. De acuerdo a la experiencia. De cada trader. Opera uno. O más mercados. Continuación. Entonces. En corto. Sobre esta zona. Como lo pueden ver. Ya la facilidad. En este caso. En particular. Del oro. Es hacia abajo. Miren. Cuando el mercado. Intenta hacer retroceso. Le cuesta. Pero cuando baja. Baja. Con muchísima fuerza. Haceríamos. Más o menos así. Brindando entonces. Oportunidades. El mercado. Sobre estas zonas. Por qué. Sobre estas zonas. Y sobre esta zona no. Entonces. Cuando tenemos rupturas claras del mercado. Miren que esto es una ruptura clara. Esto es una ruptura clara. Acá el mercado no nos ha dado una ruptura clara. Si bien esta vela cerró. Por debajo de esta zona. No nos ha dado. Expectativas. A que el precio vaya. O continúe mejor. Con esa fuerza. Bajista. Por el contrario. El volumen. Tan exagerado. Sobre esta zona. Nos podría estar diciendo. Que lo que hay son compras. Institucionales. Y que el mercado. Se podría estar. Muy seguramente. Alistando. Para movimientos en largo. Miremos. Qué fue lo que pasó. Si efectivamente. Se dieron movimientos en largo. Por acá tuvimos. Una manipulación institucional. Justo. En la apertura. De la sesión americana. Casi que un movimiento en V. Si sabemos. Si vemos un movimiento V. Estaríamos nosotros. Expectantes. Movimientos. O oportunidades en largo. Cómo efectivamente. Se presentó. Para esta jornada. Y finalmente. Para el día viernes. Nuevamente. Pues. Reitero. No se operó. Miren la diferencia. De volúmenes. Eso es todo. Por el momento. Trader. Si tienen cualquier inquietud. Respecto a. Este. U otros videos. Se pueden contactar. Con nosotros. A través de nuestra. Página. Web. www.bigstradingacademy.com Que tengan muy buen día. María Victoria. www.bigstradingacademy.com Gracias por ver el video.